necesitamos comprobar a ver si es cierto ahora que estamos con un amigo de dónde viene de los ángeles california viene de los ángeles california aquí arte a michoacán el día de hoy está en el panteón municipal y nos está comentando que también canta cuando va a llover cuál es su nombre cuando no estás a mi lado me siento desesperado me siento desesperado cuando tú estabas conmigo la luna brillaba más y ahora hay en mi castigo la madrugada me sorprende en mí del velo cuál tenía almohada el perfume de tu pelo a dios le pido licencia que pueda volver a dios le pido a dios le pido a dios le pido licencia la madrugada la madrugada me sorprende en mi desvelo a dios le pido 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 muchas gracias un saludo para los muñecos traviesos a ver vamos ya salió la ostrla la madrugada ¡ alltid! ¡Te gustó righteous la madrugada ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como de esto es más bajo ¿Qué rayos me pasa a mí? Pueblito bonito, eres pequeñito, eres tropical Son tus mujeres de largos cabellos Con labios tan bellos, te ajo a besar Arteaga Pueblito bonito, eres pequeñito, eres tropical Y van a andar por aquí, ¿verdad? El día de hoy y también mañana Para invitar a toda la gente que quiera musiquita Para llevarle a sus difuntitos Aquí con ustedes Claro que sí, mira ¿Tienen algún número para reservaciones? Claro que sí, por ahí está 753-115-9403 Con Chaguinho, amigo Chaguinho Chaguinho, Chaguinho Con el famoso Chaguinho Así es, esos órdenes Aquí con Tito En el pantalón mocho Chaguinho, Tito Y Abel Orozco por ahí Y Abel Orozco Ándele, ¿cómo no? Pues ahí está amigos Ahí vamos a dejar este video Para que las contrataciones ya saben Les dejamos también en la pantalla el número Y pues ahí estamos Chaguinho Chaguinho Chaguinho